Habíamos hecho una canción hacía mucho tiempo que era... Originalmente era... Sacudía, ¿no? Sacudía las carreras de un desgraciado, sacudía Patricio hacía el bajo así, ¿no? Y sobre eso yo hacía... Así salió Cangrejo y Manuel, obviamente el productor, le introdujo el... El sequencer Y salió una canción muy buena llamada Cangrejo Que fue el primer corte que CBS promocionó en esas épocas Es mágico, es mágico, es algo mágico Escuchar la banda en una radio es mágico porque bueno, obviamente Entrar en programación era difícil en ese momento, era algo imposible Sobre todo en la época que recién comenzaba en Roque Castellano Roque era en inglés, no era en castellano Y escuchar unas tonadas tuyas sonar en la radio era algo... Era un orgasmo mental prácticamente Era una cosa increíble Y toda la gente del colegio, era bonito Pero todavía nadie conocía las caras Escuchaban a Arena Hatch y el Cangrejo Pero nadie sabía quién eran los cuatro feos que estaban tocando La primera vez que yo escuché a Arena Hatch por la radio Fue cuando se lanzó el primer single A mitad del año 88 Que salimos con El Cangrejo Y El Cangrejo El Cangrejo empezó a rayar Porque era... Muy aparte de que era un rap en español Era uno de los primeros raps que sonaba casi en el Perú Había mucha gente que había hecho rap Y creo que rayó justamente por eso Por lo raro que eso Que eran Después de El Cangrejo Que tuvo una aceptable difusión Yo creo que El Cangrejo ha tenido más éxito Al tocarse en vivo Que como hit radial El Cangrejo fue lo primero que soltamos En el primer disco Fue todo un reto Fue todo un reto Porque lo llevábamos a las radios Y nos miraban y nos decían Uy, esto suena raro ¿Por qué se suena raro la canción? Bueno, fue una canción creo que Tuve una digestión un poco larga pero efectiva Sin ir muy lejos creo que Estamos hablando del 88, 89 Y se hizo un poco de rap en esa época Que es como siempre fue Cangrejo Creo... Me refiero a digestión larga porque Le costó un poco de trabajo a las radios El admitirlo y el pasarlo Y el... Todo lo demás Pero creo que la preferencia del público era tan fuerte Tan, tan fuerte Que... Que... Creo que antecedía el hecho del mismo tema O sea... Yo a veces pienso que de repente Podría haber sido cualquier tema Y la preferencia del público era tan fuerte por nosotros Teníamos tan a favor del público que... Que gustaba lo que... Lo que... Lo que estábamos haciendo Que... Entró, entró y iba a entrar Esa es una cosa muy particular Que el... El gusto del público Es saber que todos sí queremos número uno Y... Nos llenaba de alegría y de... En primera instancia De forma tan rápida, ¿no? Te lo digo que entró a la larga Porque... Cuando vino el segundo Cangrejo terminó de rematar Y bueno... Y hasta ahorita... Cada vez que... Yo... Que... Con Pedro lo hacemos... Este... Siempre la gente lo recuerda y salta, pues, ¿no? Cangrejo caminó muy bien, recuerdo Fue el año... Era el año 88 Y... Tan bien que nos contrataron en la feria del hogar Para tocar en el auditorio Éramos muy, muy jóvenes Y me acuerdo que... Eh... Fue una... Fueron dos noches repletitas de gente La gente saltó Se divirtió mucho con el grupo Y automáticamente nos vimos insertados en la escena local, ¿no? Como artistas principales Es una canción bien particular Porque para mí es un poco ya hip hop Es... Es hip hop Sí... ¿No? Y la canta Patricia No, no, no Todo el mundo piensa que la canta Patricia No, la canta Pedro ¿Canta Pedro? Sí, en todas las partes Todo, todo lo canta Pedro Lo que hice... Lo que hice fue lo siguiente En las partes rap Yo procesé la voz de Pedro De tal manera que sonara más grave Ok Y en los coros Tengo la voz de Pedro triplicada Octava arriba y octava abajo Entonces, por eso es que no llegas a identificar bien la voz de Pedro Pero es Pedro toda la canción ¿Y cómo surgió esta idea? Surgió porque... O sea, ¿Pedro te trajo un rap? No Lo que me trajo Pedro fue el coro y una idea de una guitarra funk muy buena Él es muy bueno para... En guitarra rítmica es muy bueno Es uno de los mejores con los que he trabajado Y tiene una colección enorme Bueno, sí Al margen Y entonces vino con la idea del coro y esta cuestión medio funk en la guitarra Un poco... Nada, como te decía hace un ratito El artista viene con la idea embrionaria Y ahí es un poco donde el productor puede volar Y en complicidad con el artista pues irle dando la forma final Y a mí se me ocurrió lo del rap Y es un poco como que lo fui llevando a esta base tipo hip hop Que es toda programada Yo la programé toda En base a eso es que Pedro hizo las partes rap Que también son suyas, sinceramente Y es un poco que esa influencia es lo que se vuelca dentro del cangrejo Que al principio Pedro no lo entendía Porque le parecía algo sumamente... Todavía foráneo, digamos Extraño, si quieres verlo así Pero poco a poco conforme fue agarrando cuerpo La canción es como que se metió más y más y más y más Y es así como termina saliendo esta cosa pues que La época aquí sobre todo Era rarísimo por darle un término O sea, para mí creo que es la primera canción hip hop De alguna manera que se hace aquí, ¿no? Mucha gente dice eso Como antecedentes Yo creo que tendría Lola de Miki González Y Fatiga de Miki González de un disco anterior Que también tienen un poco esa onda Pero esta, como dices tú, tiene ya incluso la base secuenciada ¿Verdad? Entonces eso me parecía bien interesante Luego también tuviste oportunidad de trabajar años después En el disco solista hip hop de Arturo Pomar Jr. Sí Yo pensaba que de alguna manera estaba relacionado a él Porque tengo entendido que él era bastante oyente de rap, de hip hop Tal es así que bueno, su disco solista es de hip hop Sí, pero eso, Arturo se comienza a meter en el mundo del hip hop un poco después En esa época, cuando estábamos en Arena Hash Arturo era el metalero, digamos, de la banda Él escuchaba Ah, mira Sí Él incluye una versión del cangrejo Exacto Es el cangrejo 2, si no me equivoco Sí, sí, sí Y está como ya... O sea, tiene otro vuelo que imagino tienes que ver tú ahí también Sí Pero ya suena más a lo Beastie Boys Sí, exacto Que esa fue un poco la idea, ¿no? Este... Seguir dentro de la onda hip hop, pero la onda hip hop tocada, no secuenciada Y la idea fue llevarlo un poquito más hacia esa onda Beastie Boys, sí El disco de Arturo fue muy bacán hacerlo, en serio Sacudía 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 Las cadenas, se lo vienes a sea Sacudía 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 Pemida Dible Estamos al calor Orrible Y así morriendo Llegó a la fiesta como un señor Con la camisa abierta parecía un dragón Sangó el primero una bella mujer Le dijo a sus amigos que hoy van a ver No en vano en su juventud Le decían del cangrejo de buena salud Miraba a los costados, no quedaba mal parado Se acudía a las cadenas de desgracia Que vida, que te descargando Que horrible, ya se volvieron dos La bebida, los arreglando Está peligroso de verdad Pico a pico, quiso cuadrar Al novio de la chica que lo miro mal Le dijo a un puñadito, que soy de malamito Que el URI es convicto y te puedo matar Se armó, te tira, en un rincón Se quitó la camisa y arregló el sillón Esa noche me van a ver Sacando vidrios del amanecer La bebida, me trae su mano Corrible, ya se volvieron dos La bebida, los arreglando Está peligroso de verdad Sacudía Sacudía las cadenas como un desgraciao Sacudía Sacudía las cadenas como un desgraciao Sacudía 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 las cadenas como un desgraciao Sacudía Sacudía las cadenas como un desgraciao La bebida, me trae su mano Corrible, ya se volvieron dos La bebida, los arreglando Está peligroso de verdad Rompieron muebles, volvió el sillón Gritaban las mujeres, ya nadie bailó Cayó de espaldas, que resbaló Tiraron mil botellas y no le cayó Como corrida parecía un ratón Morlaba la comida que nadie comía La vida no le daba, el trago le agotaba De suelo adormecido no se levantó Mi vida, que tal vez andaron Conmigo, ya se volvió La venida, nos arregató Esta vivión no se levantó Sacudía Sacudía las cadenas del hundero Gracias por ver el video Chau de espaldas Sacudía las cadenas del hundero Gracias por ver el video Se acudía las caderas en un desgraciado